es como va la gente señores como va la gente señores hoy domingo hoy domingo señor hoy domingo todo el mundo está en su casa tranquilo y yo trabajando dicen que los cubanos no trabajamos todo el mundo en su casa y yo sentado aquí tratando de atrapar delincuentes david díaz elsa como está elsa saludos para ti mi niña sentado aquí trabajando como un esclavo oigan resulta que me da un me da una rabia señora una rabia que me da un disgusto tal que los delincuentes estos se estén apoderando de toda venezuela y que se estén apoderando sobre todo de de latinoamérica estos comunistas asquerosos comunistas asquerosos y y mal nacidos le termen de migrón de que volar hoy estos comunistas sin alma sin corazón asesinos delincuentes estafadores saludos mi bro de salud ladrones esto un poco mal tener esos comunistas señores latinoamericanos y la realidad es que se están adueñando de toda latinoamérica señores se están adueñando de toda latinoamérica y esto 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 ha comenzado en un proceso yo no sé pero para mí el origen de todo empieza desde que caprile en venezuela de alguna manera cogió miedo cogió miedo y aceptó públicamente aceptó que lo dijo claramente me robaron las elecciones pero no salió a pelearla después reconoció al delincuente de de maduro llama madura eso que gobierno un montón de gente gobierno cuando eso no es ni gobierno ni la cabeza un guanajo soy dictadura asquerosa entonces me da pena todos esos señores son comunistas deberían de morirse todo todo que no quede ninguno señor yo odio a esa gente y nada vamos a seguir aquí como dice mi amigo la fiesta vamos a seguir huarachando vamos a seguir denunciando a todos esos delincuentes que no se piensen que nos vamos a callar no no nos vamos a callar vamos a seguir aquí de alguna manera eso se tiene que acabar de alguna manera eso que que se llama socialismo el siglo 21 comunista varias de la voz como estás socialismo siglo 21 comunismo socialismo como mierda le llamen esa mierda se tiene que acabar señor ok yo sigo en mi posición soy anticomunista por naturaleza eso lo llevo en la sangre en los huesos si me entienden esa es la primera condición que yo le pongo a cualquiera para que sea como amigo mío persona que yo respeto y todo eso yo me encuentro una persona que sea anticomunista antichavita antilatarruda esa de argentina christner rafael correa evo morales cualquiera que sea se tiene mi apoyo total esa gente son de mi iglesia son de mi partido son de mi familia es la gente que vale la pena ahora los que apoyen a toda esa gente son unos churrosos son unos aquerosos son unos babosos eso es lo que son si me entienden mi guerra es contra ellos mi guerra es contra ellos mi guerra es contra los comunistas contra esa gente que son unos como se le llama eso Martí decía algo así como que cambia colores que de momento son una cosa y después son otra así son esa gente y nada señor estoy trabajando estoy en mi descansito ya se me va a acabar tengan buenos días digo ya buena tarde no si buena tarde pasenla rico el fin de semana que viene la voy a pasar súper rico hace unos días puse un post y la gente me preguntaba que por qué primera vez que voy a celebrar mi cumpleaños el día que yo nací yo nací un 13 de agosto el mismo día que había nacido el hijo de puta de Fidel Castro primera vez que lo digo públicamente yo nunca celebré mi cumpleaños en 38 años que voy a cumplir 39 el día 13 de agosto porque ese mismo día lo celebraba ese hijo de puta pero lo celebraba el día 12 o el día 14 pero nunca el 13 pero como ya el dinosaurio se murió oficialmente porque a mí llevaba ya dos años muerto yo el domingo que viene señores voy a celebrar voy a celebrar mi cumpleaños 39 y voy a celebrar la muerte del delincuente de nuevo ¿se acuerdan aquella borrachera que cogí cuando se murió? este domingo que viene ahora el día 13 de agosto voy a coger otra y voy a formar un Fetecum pero sabroso voy a formar un Fetecum en memoria a mi cumpleaños y en alegría a la muerte del dinosaurio mandale Elizondo ¿qué voy a hacer? si me entiende eso es lo que voy a hacer voy a celebrar esas dos cosas la muerte del dinosaurio y mi cumpleaños 39 eso va a ser el domingo que viene nos vemos señores abajo los comunistas abajo esos delincuentes dafadores mal nacidos narcotraficantes que se mueran todos y ustedes ustedes lo que me están viendo tengan un buen fin de semana pasenla rico porque bueno quedamos pocos ¿ok? nos vemos que tengo que volver a trabajar se acabó mi descanso no 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 no